¿Cuáles son las diferencias entre las redes de fibra óptica y las de cobre? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? Te lo vendo al costo. Ok, este, esto es una de esas cosas. Pro y contras. Esto es uno de estos momentos en los que me hubiese gustado tener un cable de fibra aquí, pero si yo busco el cable de fibra aquí, nos quedamos sin entender. No, 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 no lo busquen. Porque aquí lo que hay es fibra. Ok, entonces, la diferencia es, el cable de fibra óptica, como lo dice el nombre, lo que pasa por ahí es luz. Y la luz tiene la ventaja de ser capaz de viajar largas, grandes distancias, el término años luz, y que, pues, su capacidad de transmisión, en este caso de datos, es prácticamente enorme. Como banchi robao. Es imposible de determinar. Como banchi robao y súper rápido. O sea, por la velocidad con la cual viaja la luz. Ok, el cable de cobre es más barato. A veces no se consigue. No, ¿cómo que no se consigue? El cobre cuando le di problema. Ah, bueno, se lo roban. Bueno, pero está bien. Pero vamos a suponer que eso no sea un factor. Está bien, ya, ya, ya. Es que estoy negativa. Ya, ché, si no, olvídate. Yo siempre voy por lo mejor, vamos. El gobierno de Puerto Rico. No, mira, no. Vamos a repetir la ecuación. Vamos a eliminar esa parte del clip. Dale. Delete y Trash Bean, Empty Trash Bean. Ok. No me compare. Entonces, tienes razón. Entonces, ella es mi co-host y yo tengo que... A ella yo tengo que mirar porque es... Ahora sí. ¿Ves? Mira, tengo que hacerla así porque... Cuando te mire el programa, lo dalo por las piernas porque hoy es el día... Como los muertos. Te lleva uno por ahí. Como los muertos no. Ok. Entonces, el cable de cobre es barato y es más fácil de instalar. Uno. Número dos. Si hay que dar vueltas o tiene que doblar de forma abrupta, pues el cable de cobre no tiene ese problema. Lo puedes hacer. Vienen cables de cobre que son... Que el cobre es sólido o que es lo que se conoce como strandes. Que son pues un montón de cablecitos entrelazados. ¿Qué fue? Nada. Aquí yo aquí escuchándote y analizando todo lo del cobre. Ah, ok. La virgen de la caridad del cobre. Pues entonces, el cable de cobre es mucho más flexible en términos de dobleces abruptos y ese tipo de cosas. Es más barato. Pero jamás y nunca... No se compara. Va a ser tan rápido, va a tener tanto alcance, sin necesidad de repetidores y todo eso, como el cable óptico. De hecho, lo que... Si por el cable, el equivalente de lo que es la luz que pasa por el cable de fibra óptica en un cable de cobre, el equivalente es electricidad. Y el voltaje con la distancia va disminuyendo, se va perdiendo. Por eso es que los cables que mientras más lejos, más distancias recorren, más gruesos tienen que ser. Porque si son muy finos, pues la pérdida va a ser horrible y la señal no va a llegar donde tiene que llegar. Por eso es que tiene que ser un cable grueso. Pero ciertamente, un cable de cobre no va a alcanzar la capacidad presente y futura de la que es capaz un cable de fibra óptica. Lo que pasa es que ahora mismo el cable de fibra óptica, pues es caro y es un poco más difícil de instalar. Pero por lo demás, es mucho mejor. Y es definitivamente, no solamente el presente, sino que tiene que ser de ahora en adelante con lo que todo servicio se debe ofrecer. Ya lo del cable de cobre, eso ya es pasé. Eso está viejo y yo propongo y yo exijo que se elimine ya. Motinos ya.